La camiseta de River es todo, es la bandera, el sentimiento, uno creo que se siente identificado con eso, poniéndose la camiseta representa tu forma de sentir, ¿no? La camiseta para mí es lo más lindo, los colores más lindos, es el manto sagrado, como dicen, es todo. Y la camiseta de River fue con lo que me recibió mi papá cuando nací y es lo que voy a pasar cuando tenga un hijo. Voy a hacer lo mismo y así va a ser la tradición y así va a ser siempre, como cuando vengo casi todos los fines de semana. Somos todos así, una familia gigante que nos encontramos acá y acá vos lo ves, no lo viste en tu vida, pero sos amigo ya, ya, ¿eh, cómo andás? Porque ya sos de la misma pasión y ya venís con el mismo código de barra. Y ahora me voy a llevar la nueva, esperando la sorpresa a ver qué tal está, seguramente si es de River es hermosa.